Gracias. Muy buenas tardes también a todos ustedes, queridos amigos aquí presentes, a quienes nos acompañan desde distintos lugares de nuestra Argentina. Simplemente, y en primer lugar, antes del homenaje por los 30 años de la Reforma Constitucional, un brevísimo homenaje a cuatro queridos amigos, maestros, colegas, que han fallecido en los últimos 12 meses. Hace un año despedíamos al doctor Orlando Gallo, director de nuestro Centro de Derecho Constitucional, querido maestro y amigo. Hace seis meses al doctor Eugenio Palazzo, muy querido en nuestra casa, en nuestra universidad, en el derecho con quien hoy organizamos este evento, cuyo suplemento de Derecho Constitucional condujo, así como la especialización en la sede Paraná. Al querido maestro Néstor Zagüez, que si bien enseñó especialmente en su ciudad, en Rosario, en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, durante muchos años se enseñó también aquí, mucho le debemos nuestras dos facultades de la UCA, y al doctor Iván Cuyen, convencional constituyente, que nos dejara el 12 de junio, un convencional que, solo en un bloque, sin embargo, dio un enorme testimonio, en aquellas jornadas de 1994. Nuestra especial gratitud desde nuestra facultad, desde nuestro Centro de Derecho Constitucional, para todos ellos y el legado que nos han dejado. Mi agradecimiento al profesor doctor Alberto de Alavía, que nos acompaña hoy en este panel, al doctor Antonio María Hernández, que lo está haciendo desde Córdoba, y disculpar al doctor Alberto García Lema, convencional constituyente también, que hasta hace cinco minutos intentaba enfrentar su gripe para poder hablar, y no puede hablar. Este virus que ha provocado muchas vacas, al menos en nuestro ambiente académico, pero creo que en todos los ambientes de trabajo y de estudio, y del cual hay que cuidarse. De modo que, bueno, aquí estamos junto con el derecho, en el marco de este acto, en donde vamos a homenajear a los hombres y mujeres que nos dieron la reforma más importante en materia constitucional, que sin duda ha tenido nuestro país desde 1860. reforma que, o respecto de la cual, vamos a hablar en este panel, o van a hablar el doctor Dalavía y el doctor Hernández, y respecto de la cual, en el último panel haremos un balance con la doctora Cecilia Recalde, aquí presente, agradecemos mucho a ella, que a pesar de estar afectada por una lesión, también se ha hecho presente, y a la doctora Gabriela Ábalos, que estará desde Mendoza. Y junto con el derecho, organizar esta entrega del premio Jorge Salvador Fornieles, a quien tenemos que rendir un especial homenaje también desde nuestra facultad, en el premio al doctor Leopoldo Godio, que tendrá lugar entre los dos paneles. De modo que este acto académico, que es también un acto de recuerdo muy especial, y yo diría de traer aquellas jornadas anteriores a la reforma del 94, durante la reforma del 94, para hacer luego un balance, en un eje. Hemos querido, en este acto, no hacer simplemente un homenaje, de modo que puedan los expositores referirse a diversos temas, todos importantes seguramente, sino poner un eje en lo que hemos denominado el Programa Constitucional para el Desarrollo Federal, diríamos en términos de la Constitución para el Desarrollo Humano y Federal, que es el gran programa del 94. Sin más, entonces, voy a presentar al doctor Dalavía, a quien hemos invitado especialmente, porque quizás ha sido, entre nuestros queridos amigos constitucionalistas, quien más ha trabajado, publicado y desarrollado el tema Constitución y Economía. Creo que tenés tres libros, ¿no? Dos, seguro, y muchos textos, algunos inéditos muy importantes. Yo voy a tener el gusto de presentar a mis dos queridos amigos, el doctor Dalavía y el doctor Hernández, cuya amistad me honra, más allá de su currículum, señalando que ambos son académicos, que ambos han presidido nuestra Asociación Argentina de Derecho Constitucional. El doctor Dalavía, además, preside la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, ha presidido la Asociación Argentina de Derecho Comparado, pero fundamentalmente, son dos profesores comprometidos, no solamente con la enseñanza de la Constitución, sino con la vigencia de la Constitución. El doctor Dalavía, además, en su condición de juez de la Cámara Electoral, le toca, cada dos años, enfrentar un problema muy concreto, que es la vigencia de la Constitución en el campo electoral, de lo cual mucho se ha discutido y debatido en el 94. De modo que, Alberto, quedamos a escucharte y seguramente a irnos con más preguntas de aquellas con las que vinimos, porque tenés esa gran capacidad de estimular a preguntarnos como académicos y como universitarios. Bueno, señor decano y querido amigo, muchas gracias por la invitación. Señor secretario académico, señor director de la revista El Derecho, académico Alejandro Borda, señores y señoras integrantes del Instituto de Derecho Constitucional de la UCA, no me acuerdo bien, el centro. Todos amigos de muchos años, y que cuando fui presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, trabajamos mucho con el centro de ustedes, siempre me sentí muy cómodo, siempre hicimos cosas positivas, con mucha armonía, y tal vez esa es una de las razones por las que me siento muy cómodo acá. Y además, honrando la Constitución Nacional, la reforma de 1994, que todos sabemos que fue una reforma muy importante, la más importante de la historia de nuestro país, hecha en democracia, la más importante en cantidad de artículos, fue una reforma parcial, no fue una reforma total, porque los constituyentes juraron en agosto la Constitución de 1853, con las reformas de 1860, no se aclararon que la del 60 fue una reforma, la del 66, la del 98, la del 57, y la del 94. Y creo que compartir este panel, aunque sea en ausencia, con el doctor Alberto García Lema, a quien el doctor Alfonsín tanto elogiaba, y decía que tenía que ser radical y no peronista, pero por su contribución a la reforma de la Constitución, no solamente fue uno de los convencionales constituyentes más activos, eso se ve en la obra de la Asamblea Constituyente, pero también la reforma por dentro, sino que fue uno de los actores principales del acuerdo político que presidió a la reforma, que fue el Pacto de Olivos. Y el doctor Antonio María Hernández, vicepresidente de la Comisión Redactora, un destacado convencional, y que es un apasionado defensor de esa reforma, afortunadamente. Fue una reforma hecha en democracia y fue el producto de la transición. Creo que es muy difícil no entender la reforma del 94 sin recordar que en Argentina en ese momento el bipartidismo era muy fuerte. Fue una de las características de la transición en el 83. Y si bien la mayoría de los países latinoamericanos suelen decir que las transiciones políticas en América Latina, es decir, la salida del autoritarismo hacia la democracia, comienza con la Constitución Española y antes con la Revolución de los Claveles de Portugal, acá fue al revés. Ellos hicieron la Constitución primero. En España hicieron un pacto, hicieron una gran amnistía en 1977, miraron para adelante. Ahora no quieren hablar de amnistía, hay toda una discusión sobre esto, pero, porque no la tienen en la Constitución, pero en el 77 hicieron una gran amnistía y se sentaron juntos y lo mismo que hicieron la amnistía y decidieron mirar para adelante y no para atrás, fueron los que pactaron la Constitución. Todavía algunos de ellos viven. Nosotros tardamos 10 años, no era posible sancionar una Constitución en el 83. La Constitución Argentina era simbólica. Acá todavía regía mucha legislación de facto en Argentina, que ha existido durante mucho tiempo. La ley de procedimiento administrativo, la ley de quiebra, la ley de sociedades, la doctrina de facto en muchos aspectos. nuestra transición empieza con otra cosa. El presidente Alfonsín, en lugar de amnistiar, después de 26 amnistías en la historia política argentina, dijo vamos a buscar la memoria, vamos a iniciar los juicios. Para él fueron dos decretos a los jefes terroristas y a los jefes militares, después la historia cambió, pero él lo planteó así, planteó los niveles de responsabilidad y hubo que pelear por la democracia. El presidente Alfonsín tuvo que pelear por la democracia en Semana Santa y el presidente Menem tuvo que pelear con varios levantamientos también. Por eso estoy seguro que si estuviera el doctor García Alema acá y yo tuviera que decirle que elija un artículo de la Constitución que simbolice la reforma, elegiría el 36, que es el derecho a la democracia. Que para nosotros tiene un valor, está donde empiezan los nuevos derechos y las garantías. Hubo toda una discusión si había que ponerlos. El primer derecho es el derecho a la democracia, que le dimos un rango muy simbólico. Algunos se plantean si es una norma positiva o derecho natural, porque establece el derecho a la democracia y la democracia y establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la democracia y los de corrupción, tema que está pendiente en la Argentina alguna vez estudiar más profundamente. Tuvo un carácter simbólico, los convencionales lo aprobaron por aclamación, lo votaron por unanimidad y yo le doy un valor simbólico. Pero creo que ellos tuvieron que pasar muchas cosas para llegar a la reforma constitucional, para llegar a esto que la traje acá. Yo no fui convencional, fui asesor, pero me regalaron esta constitución y como lo vi Pablo en el afiche que me mandaste, me pareció también un gesto traer esta constitución. No fui convencional constituyente, trabajé antes con Nino en el Consejo para Consolidación de la Democracia, cuando volví a España allá por el año 86 y quiero hacer otro recuerdo, además del doctor Zagüez, del doctor Gallo, del doctor Eugenio Palacio y del doctor Iván Cushin. Yo quiero recordar a mi maestro el doctor Vidar Campos, que fue el director de mi tesis doctoral, que me invitó a su cátedra de Derechos Humanos cuando volví a España. Lo sucedí en la Academia de Ciencias Morales y Políticas en ese sitial y fue profesor y decano de esta facultad y también director de la revista El Derecho. Y lo quiero recordar porque fue el jurista más citado en la Convención Constituyente de 1994. Yo lo escuché a Alfonsín decir, ah no, pero si esto lo dice don Germán, acá tenemos que ver qué pasa. Les voy a contar una anécdota ya que lo estoy mencionando. Una anécdota de la Convención. Viene el 75 inciso 22, los tratados de Derechos Humanos y apareció la famosa lista. No era el tema en el derecho comparado que hubiera una lista de tratados de Derechos Humanos. La Constitución española habla de la Declaración de Naciones Unidas, de la Declaración Europea. La idea era que tres o cuatro tratados fundamentales podían regir el sistema. Pero ustedes saben que en la Convención hubo negociaciones. La Convención Constituyente fue una negociación política. Hubo intercambios de posiciones políticas. Después pasan a ser la Constitución. Mi maestro el doctor Spota decía el poder constituyente es poder político que se juridiza al normarse. Una vez que es la Constitución es la norma suprema. Le tenemos que aplicar la lógica de los antecedentes, la jurisprudencia, pero antes de eso son acuerdos políticos. Entonces ahí estaba esa lista y con el doctor Hernández y está ahí el Antonio que ahí lo veo elegante como siempre con el doctor Hernández me dice pero esto tampoco puede ser vamos a llamarlo a Germán. Entonces fuimos a un teléfono de baquelita con disco que había en la Secretaría de la Universidad del Litoral y lo llamamos al doctor Vidal Campos. Y el doctor Vidal Campos me dijo que él no estaba de acuerdo tampoco con la lista me dijo venite a mi casa el fin de semana. Fui a su casa ahí donde está el restaurante Rux en Peña y Ascuénaga Germán vivía ahí arriba un sábado con mi hijo que le cambiaba los adornos de lugar a Germán y Germán estaba como loco y bueno y me dio un dictamen un dictamen diciendo dirigió el doctor Alfonsín diciendo que él consideraba mucho mejor que ver una fórmula más abierta. Yo se lo comenté al doctor Quiro Caravíes yo era asesor de Humberto dijo vamos a Santa Fe el lunes en el primer avión. era julio como ahora y Alfonsín estaba con un ponchito de vicuña bien radical ahí al lado de una estufa y cuando vio el dictamen dice pero esto lo dice don Germán agarró y empezó a llamar a todos sus asesores vieron Jaroslaski vieron Garay Moró que era radical Estubren etcétera vinieron todos ahí bueno y qué hacemos bueno todos estaban de acuerdo en que había que cambiar la fórmula quién la convence a Elisa Carrió fue la pregunta la doctora Carrió había negociado incorporar la convención sobre la mujer y bueno y hubo varias otras así que esas cosas se vivían en la convención yo voy a recomendar a los profesores solamente no no algo que a mí me resulta muy grato hay un video de la universidad litoral editado en la época de la constituyente se llama la convención por supuesto que vos lo conocés pero es muy grato porque aparecen las negociaciones además de que aparecen las sesiones y habla Eduardo Menem y habla Alfonsín y habla Botana y los alumnos se ríen porque lo ven a la Sino con un celular así grande como se usaba entonces y claro ven negociando a los convencionales y a quién ven a Kirchner a Dualde a Pierri eso eso fue la convención constituyente además de Quiro Galavie Natale y Iván Cuyen pero esa esa formación la Argentina era bipartidista y yo creo que una de las cosas que hoy podemos es podemos hacer es mirar el pacto de olivos que tantas tantos ríos de sangre produjo con la distancia de un acuerdo político necesario para superar una barrera muy difícil que son los dos tercios para reformar la constitución nuestra constitución rígida tiene una rigidez que solamente me Sergio Díaz Ricci que escribió una tesis sobre este tema me dice que solamente hay una constitución servia del siglo XIX que tiene una rigidez tan grande ustedes saben que Estados Unidos usó una sola vez el sistema de convención de dos tercios para dictar la constitución de Filadelfia en 1787 y después nunca lo usó más usó sistemas de enmiendas las 27 enmiendas que tiene la constitución norteamericana son por sistemas de enmiendas nosotros tenemos un sistema muy rígido y bueno ese acuerdo sobre el que tanto se ha escrito yo no voy a hablar de eso ahora solamente voy a citar a Pablo Gertchunov en su libro El planiferio invertido que seguramente más de ustedes más de uno de ustedes habrá leído que es un poco la revisión de la presidencia de Alfonsín Gertchunov es muy duro con Alfonsín sobre todo con su gestión económica pero rescata dos cosas rescata la democracia y los derechos humanos y rescata su actuación en la reforma constitucional y Alfonsín disfrutó la reforma constitucional presidió el bloque estaba todo el día se comprometió y creo que ese acuerdo político fue lo que hoy podemos impulsar me viene a la memoria todos estos recuerdos discúlpenme que me voy un poco por ahí porque el doctor Garat me pidió que hablara del programa del desarrollo humano y el programa del federalismo de la constitución yo creo que son temas que de alguna manera estuvieron siempre sobre el federalismo no me voy a extender mucho estando ahí el doctor Hernández que seguramente se va a extender él pero bueno el artículo primero de nuestra constitución dice la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal no estábamos inventando el federalismo en la constitución es más nuestra constitución es producto de los escritos de la generación del 37 del liderazgo de Echeverría y de Alberti para tratar de superar las luchas entre unitarios y federales que como todos sabemos eran entre Buenos Aires y el interior básicamente no tanto entre teóricos del unitarismo y teóricos del federalismo sino sobre dos modelos de país que eran Buenos Aires y el interior problema que todavía subsiste sociológicamente la fórmula norteamericana la la democracia y la federación más avanzada de la época lo llevó a Echeverría a adoptar con variantes porque nuestro federalismo tiene variantes el derecho común allá lo dictan los estados en la Argentina lo dicta el congreso pero adoptó el sistema federal lo que pasaba en el 94 es que después de nuestra historia de golpes de estado de concentraciones etcétera el federalismo como diría Vidar Campos se había vuelto solapado era un unitarismo solapado en la práctica y esto era un valor a reforzar en la constitución la constitución tuvo dos ejes principales el fortalecimiento del federalismo y mitigar el hiperpresidencialismo hegemónico estos fueron los dos grandes ejes la idea de mitigar el presidencialismo como ustedes saben era una preocupación de Alfonsín yo trabajé con Nino en el consejo para consolidación de la democracia Nino creía que y muchos creían en esa época que el presidencialismo argentino era tan fuerte que no podía funcionar así vino Juan Lins que vivía en Estados Unidos un español y nos dijo acá en Buenos Aires en el en el consejo deliberante que el que el presidencialismo argentino no funcionaba así porque si el presidente no tenía mayoría no podía gobernar vino Lippert y nos dijo lo mismo y entonces vino toda esta cosa de que había que ir a un modelo semiparlamentario o medio francés medio portugués y vino toda esta discusión fue un eje en la reforma el otro gran eje fue el federalismo por supuesto que hubo otros temas sobre los cuales se podría ahondar mucho pero no sé si va a ser el momento ahora los dictámenes del consejo para consolidación de la democracia fueron un documento muy importante en la reforma también fueron muy importantes los documentos de la comisión asesora para la reforma institucional del año 71 y 72 el gobierno de Lanuce con Morroy cuando se quiso hacer una salida institucional en esos dictámenes trabajaron Vidercampos Videgain Linares Quintana Banossi Spota Frías Botana Peña Ramela es decir las personas que en su momento y estaban pensando en una salida institucional de la Argentina fue transitoria se votó en el 73 con esa constitución hubo doble vuelta se unificaban los mandatos en cuatro años como mucha gente ahora pide y hubo muchas reformas al legislativo que las tomó la reforma en el 94 la famosa discusión que tenemos ahora del artículo 81 del trámite de formación y sanción de las leyes es porque antes del 94 había cinco pasos de reenvío de una ley ahora hay tres entonces nos empiezan a pasar cosas nuevas si una ley votada en general pero modificada en lo especial puede ser aprobada si no hay una modificación son discusiones que nos trae la reforma del 94 yo reivindico la reforma del 94 les voy a contar otra anécdota porque como este es un homenaje creo que lo puedo hacer la asociación argentina de derecho constitucional estaba en contra de la reforma y habíamos hecho un seminario en la facultad de derecho de la universidad de buenos aires Spota estaba furioso decía que la ley 24.309 declarativa de necesidad de la reforma no era ley porque desde el punto de vista formal senadores la modificó el proyecto original era todos los mandatos en cuatro años cuando llegó al senado el senado dijo nosotros nosotros seis no nueve como antes y no volvió diputados entonces tuvo planteos el famoso caso Polino tuvo planteos la corte dijo que carecía legitimidad porque era un diputado individual pero sostenía eso Pérez Gilú también fue apocalíptico con la reforma constitucional entonces cuando yo llego a Santa Fe como joven asesor miembro de la reforma constitucional me mandan a repartir el libro que había editado la asociación con José Benvenuti otro recordado profesor de Santa Fe como era el local y yo estaba allá nos mandaron a recorrer los despachos y bueno fuimos despacho por despacho cuando llegamos al despacho del doctor Alfonsín nos atendió muy amablemente nos habló magníficamente del doctor Adolfo Rousseau que había sido el primer presidente de la asociación derecho con sede en Santa Fe y después nos dijo este libro es lo peor que se ha escrito sobre la reforma constitucional así que fíjense en lo que estábamos los constitucionalistas en ese tiempo en ese momento que Ackerman llamaría momento constitucional ¿no? los momentos hay determinados momentos en que se producen las constituciones yo creo que nosotros afortunadamente lo tuvimos fíjense lo que le pasa a Chile que no tuvo un momento constitucional sigue con la constitución de Pinochet que les dio la dictadura les dio una salida económica muy importante un progreso en lo económico pero no pudieron resolver la cuestión constitucional y cuando quisieron resolverla un país muy dividido ideológicamente entre la izquierda y la derecha el primer ensayo salió muy para la izquierda el segundo ensayo salió muy para la derecha no salió ninguno de los dos las constituciones necesitan de acuerdos amplios y la Argentina tuvo un acuerdo amplio más allá de que la constitución sea lo más perfecta o lo menos perfecta el doctor Garat me quiere llevar a los temas económicos constitucionales yo no quiero entrar demasiado en temas técnicos si quiero recoger lo que dije al principio de que nuestra constitución continúa la historia de la constitución del 53 una constitución demoliberal fue la del 53 muy basada en la libertad como principio el artículo 19 es nuestro priu fundamental la igualdad formal la igualdad en igualdad de oportunidades pero muy posiblemente lo que la constitución del 94 la reforma constitucional haya enfatizado es el tercer término de la constitución francesa la solidaridad o la fraternidad esto lo hablamos mucho con el papá de Sofía a quien recordamos recién cuando empezábamos Néstor decía que la Argentina Néstor Sahués decía cuál era la ideología de la constitución bueno que hay un tramo demoliberal producto de Alberti de la generación del 37 pero que después hubo un tramo de constitucionalismo social yo no creo que el constitucionalismo social haya entrado a nuestra constitución por la reforma del 57 que fue una reforma menor incompleta de cuya legitimidad se discutió mucho tiempo que modificó muy poco vino por un proceso más amplio la corte a partir de la década del 20 del 30 cambia su interpretación de la constitución Ercolano contra Lanteri Mango contra en fin Cine Callao toda la jurisprudencia que conocemos la corte cambia la interpretación de la constitución pero el constitucionalismo social llega a nuestro texto entonces lo que hablábamos mucho con el doctor Sabués y también con Sofía porque nosotros damos derecho a funcionar económico es cuál es la ideología que ha quedado en la constitución después del 94 y la reforma del 94 tiene una paradoja que es haberse hecho en la época de pleno neoliberalismo el presidente de la MENEM el ministro de Acabalo viajaban a Santa Fe el IACH Horacio Liendo vos te acordás iban a la comisión de coparticipación para que nadie tocara una coma la comisión de coparticipación estaba en Paraná no en Santa Fe porque de eso no había que tocarlo entonces uno decía bueno estamos y uno lee el artículo 42 producto de esa época los derechos de los usuarios y los consumidores pero que hablan de los monopolios naturales y habla de la protección del mercado y una cantidad de conceptos que antes nosotros no teníamos de una idea responsable del resguardo del mercado pero por otro lado el eje ideológico de la reforma ¿cuál terminó siendo? terminó siendo el artículo 75 los constituyentes vos decime si estoy hablando mucho porque por ahí el doctor Hernández no, no yo voy controlando a mis amigos el eje ideológico de la reforma termina siendo el artículo 75 ¿por qué termina siendo el artículo 75? porque como ustedes saben estaba prohibido introducir cualquier reforma en la primera parte de la constitución frase muchas veces repetida en la Argentina era insanablemente nulo introducir cualquier modificación en la primera parte sin embargo le metieron un capítulo entero a la primera parte los nuevos derechos y garantías además de los contrabandos normativos otra frase de esa huesa los contrabandos normativos las cosas que no estaban en la primera parte pero estaban en la segunda fíjense la discusión que tenemos en la Argentina con el 75 inciso 22 de los tratados de derechos humanos en relación al 31 o a los tratados o al 27 estos juegos de interpretación se han dado pero si es cierto que el artículo 75 tiene una gran carga ideológica y hoy el doctor García Lema iba a hablar del desarrollo humano yo creo que se puede hablar un poco más amplio todavía no solamente todo el artículo 75 si ustedes lo miran no lo voy a arreglar ahora tiene una carga ideológica muy fuerte cuando habla de coparticipación como debe ser la distribución secundaria equitativa solidaria tiene que tener un grado de desarrollo relativo para todas las regiones la constitución por supuesto cuando habla de las acciones positivas y así sucesivamente pero el constituyente decidió al lado de la cláusula del progreso de Alberti el viejo 64 después 67 inciso 16 que ahora se llama 75 inciso 18 aquella cláusula que no está en la constitución de Estados Unidos que escribió Alberti de puño y letra y que demuestra que Alberti era liberal pero no un liberal manchesteriano sino que era un liberal que creía en un rol del Estado Alberti creía que el Estado podía promover la inmigración que el Estado podía promover la industria que podía desarrollar ferrocarriles y canales navegables al lado de ese inciso que también se repite en el artículo ex 107 125 referido al federalismo lo que nosotros llamamos los poderes concurrentes el constituyente en 94 le agrega el artículo 75 inciso 19 y el artículo 75 inciso 19 si tiene una gran carga me voy a pedir no se no se preocupen no voy a hacer una lectura de todo el artículo pero si creo que es importante recordar entre nosotros que algunos aspectos del artículo 71 tienen a ver 75 inciso 19 proveerlo conducente al desarrollo humano al progreso económico con justicia social a la productividad si está mi ley sale corriendo si escucha todo esto es decir y esto es lo que dice la constitución nacional lo digo en broma por supuesto pero quiero decir que de una posición liberal extrema uno puede decir cómo se conjuga todas estas funciones tan activas hacia el estado que establece el congreso a la generación del empleo la formación profesional de los trabajadores a la defensa del valor de la moneda a la investigación y desarrollo científico y tecnológico su difusión y aprovechamiento proveer al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de sus territorios promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones leyes de base la gratuidad de las de las universidades nacionales en fin bueno a ver en la lo que iba a contar García Lema seguramente pero como también es mi amigo estoy casi seguro iba a contar cómo se gestó y en esto tuvo que ver Antonio Cafiero porque el constitucionalismo social en Argentina no abreva vuelvo a repetir porque en el 57 Crisólogo Larralde o Moisés Levenson inspiraron el artículo 14 bis viene por una cantidad de cosas la doctrina social de la iglesia no se los voy a contar a ustedes en la universidad católica lo saben mejor que nosotros pero la doctrina social de la iglesia a través de las encíclicas era una realidad inclusive en la aplicación de nuestras leyes en la aplicación de la función social de la propiedad que tanto escandalizó a quienes quisieron reformar la constitución de la provincia de Buenos Aires por ahí poco tiempo antes de la reforma constitucional tiempo después de la reforma constitucional era también una realidad de aplicación en nuestra jurisprudencia no eran cosas extrañas entonces la reforma en el 94 fortaleció los derechos sociales en la constitución nuestra constitución es una constitución ampliamente fortalecida en los derechos sociales la pregunta es cómo se interpreta esto como si uno tiene que buscar si uno cree que en la constitución hay un principio de unidad y uno tiene que buscar un principio de unidad interpretativa como yo tengo la mía la suelo repetir si alguno lo escuchó alguna vez espero no aburrirlo yo creo que el constituyente argentino no no renunció a los principios libertarios de su organización nacional ni renunció a los principios de la libertad histórica ni renunció al principio de propiedad privada pero le agregó un capitalismo con rostro humano la visión de la constitución argentina es una visión de capitalismo con rostro humano y ese es el mandato que tiene es el techo ideológico de la constitución la constitución como sabemos tienen fundamentalmente valores y principios también tienen normas jurídicas pero tienen más principios y valores que que normas jurídicas específicas son normas de textura abierta y orientan al legislador y el valor de la constitución del 94 creo que ha sido muy importante hoy asistimos a una paradoja en muchos lugares me hacía una pregunta Roberto Punta recién conversábamos los dos sobre la falta pérdida de liderazgo nos asusta cuando vemos cosas que pasan en Estados Unidos en Francia o que nos pasan a nosotros parte del problema que tenemos en los discursos que están apareciendo en democracias con sesgo autoritario o con influencias de populismo hoy esto es muy marcado hay una tendencia a la derechacización al fortalecimiento del liderazgo de los ejecutivos parte de estos problemas está en sostener el valor que Lowestem hubiera llamado semántico de las constituciones únicamente defender la constitución como texto escrito cuando lo que nosotros tenemos pendiente en esto y estoy seguro que el doctor Hernández cuando habla del federalismo no va a hablar de lo que ya escribió en la reforma va a hablar de lo que falta y lo que falta es bueno ahí está la letra de la constitución lo que falta es cumplirla llevarla adelante hacerla y cumplir el programa pero no olvidar esa cuestión del del mandato constitucional o del programa constitucional la constitución tiene un programa no es que no lo tenga la constitución está y se puede leer clarito lo tuvo en el 53 en materia económica era muy clara este era un país donde para pasar de una provincia a la otra había que pagar derechos de tonelaje o de aduana y la argentina construyó un solo territorio nacional libertad de personas de bienes de mercaderías construyó la pampa húmeda desarrolló el país construyó los puertos los canales navegables fue una constitución exitosa nadie puede negar que lo haya sido el paso de los tiempos nos llevaron a la reforma del 94 a replantearnos muchas cosas sobre el federalismo lo único que voy a decir es que hay muchas cuestiones pendientes por supuesto sé que luchadores como Pablo Garat y como Antonio María Hernández seguidores del federalismo cooperativo que enseñó Pedro Frías y que siempre se ha promovido también ven una duda pendiente la constitución se ha quedado en las palabras y a veces las cuestiones políticas no sean los en los hechos pero eso ya sería materia de un largo análisis yo si me estoy en tiempo justo bueno ya que me permitieron recordar varias cosas cuando empezó la convención constituyente yo estaba en Santa Fe yo iba de vez en cuando porque con el doctor Quiroga nos peleábamos bastante cuando hablábamos de los temas de derecho constitucional entonces yo a veces sí iba a veces no pero el día que se abrió la convención fui y los radicales estaban todos en el hotel Castelar un hotel antiguo hemos comido algunos pescados ahí con el doctor el hotel muy antiguo Alfonsín lo había elegido como lugar bueno yo llegué tarde y se iba el último micro el último la última van y cuando me subo me lo encuentro Alfonsín y a su grupo más estrecho estaban ahí Marcelo Sturin este creo que estaba si mal no recuerdo estaba Verón Garay eran 4 o 5 bueno llegué con ellos y cuando llegamos a Paraná estaban las calles cortadas y la policía nos hizo bajar y tuvimos que caminar por calles peatonales llenas de gente y pasar adelante una unidad básica también este pero un 25 de mayo era la inauguración de de la convención constituyente en el teatro 3 de febrero de Paraná es una de las cosas que me quedó más grabadas en mi vida la gente este claro 25 de mayo suele haber mucho fervor patriótico en ese momento en Paraná lo había especialmente en esas ciudades que viven los momentos constituyentes tan intensamente y así que de esa manera llegué a la inauguración de la convención constituyente y es algo que ustedes me han hecho recordar en este día así que muchas gracias muchas gracias doctor de la vía muchas gracias querido Alberto por por estos recuerdos que te han salido naturalmente y van a ser muy espontáneas muchas gracias doctora Zagüez por estar presente es como estuviera nuestro querido Néstor aquí y le voy a dar la palabra ahora al profesor doctor Antonio María Hernández ya está la doctora Gabriela conectada bueno bienvenida doctora si 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 por supuesto así le permitimos y yo mismo después me voy a trasladar allá o quizás para poder escucharlo y verlo quedará esto libre pero estamos allí el profesor doctor Antonio María Hernández académico profesor titular de derecho constitucional y derecho público provincial y municipal heredero de la cátedra de nuestro querido maestro Pedro José Frías el gran animador con su instituto el federalismo de la academia nacional de derechos y ciencias sociales de Córdoba por muchas décadas de esta permanente brega por la vigencia efectiva del federalismo de la constitución nos acompaña hoy desde Córdoba hubiese querido estar acá no hemos podido concretarlo pero seguramente vamos a través de estos medios tecnológicos escucharte querido Antonio darnos tu visión siempre apasionada lo adelantamos eso seguro desde ya pero muy concreta sobre cómo vivieron los convencionales constituyentes el diseño para fortalecer el federalismo seguramente en el último panel vamos a hacer un balance con las doctoras recalde recalde y ábalos de 30 años después que hubo de aquello pero nos importa mucho lo que ustedes imaginaron lo que ustedes escribieron lo que no escribieron lo que no pudieron escribir porque faltaron los consensos y estoy seguro por tu honestidad intelectual que podrás interpretar tanto lo que Alberto García Alema nos diría como lo que te tocó representar allí los dos grandes partidos en la constitución más los otros 19 en total que por unanimidad nos dieron esta reforma así que más sin más te escuchamos agradeciéndote muy especialmente tu generosidad estás muteado como se dice ¿me escuchan ahora? ahora sí ahora sí el que tiene que agradecer soy yo pero déjenme expresar un reconocimiento muy especial a mi amigo Pablo Garat está por terminar dos mandatos como decano de derecho de la Universidad Católica Argentina lo ha hecho con la altura y la seriedad que lo caracterizan a mí no me sorprende la inteligencia y oportunidad en planificar esta reunión de esta tarde para tratar particularmente un tema tan importante y decisivo para el presente y futuro de los argentinos como es el tema del desarrollo humano del desarrollo federal de la fuerza de las autonomías provinciales y municipales les debo decir a ustedes que lo conozco a Pablo Garat desde hace muchos años y que hemos recorrido muchos lugares de la república siempre en defensa de estos altos ideales así que yo quiero quiero tener un reconocimiento público hacia hacia él quiero hacerle un reconocimiento a su trayectoria permanente de lucha por el federalismo y las autonomías municipales la verdad es que es un gran placer compartir esta cátedra con Alberto Dalavía con él también nos nos unen muchos años de luchas y de amistades en la asociación argentina de derecho constitucional lamento mucho que no esté Alberto la verdad es que con Alberto trabajamos mucho porque integramos la comisión de juristas él por el peronismo yo por el radicalismo de tal manera que fue muy intensa nuestra tarea en la faz pre constituyente yo todo esto lo viví con mucha intensidad porque era diputado de la nación era vicepresidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo de tal manera que intervine no solamente en el debate de lo que fue la ley 24.309 sino después en la redacción del propio núcleo de coincidencias básicas después sería electo convencional constituyente y Alfonsín me ofreció o la vicepresidencia del bloque o la vicepresidencia de la comisión redactora porque también había expuesto el programa nacional en materia constitucional del radicalismo en la convención de Vicente López de tal manera que como ustedes saben acepté ser el vicepresidente de la comisión redactora y trabajé entonces muy en contacto con otros miembros de la comisión redactora entre los cuales estaba Alberto otros importantes juristas de todos los partidos políticos y por supuesto también con políticos del peronismo que actuaron con una gran altura para cumplir esos esos acuerdos políticos fue una constitución del consenso lo ha dicho muy bien a esto da la vía les quiero decir también que me sumo emocionado al homenaje a Néstor Zagüez acabo de escuchar que está Sofía acababa de conversar hace pocas horas con ella realmente nos ha dejado un enorme legado un formidable ejemplo personal un gran prestigio en el campo del constitucionalismo y del derecho procesal constitucional y nos ha dejado también un retoño muy importante que es Sofía Zagüez así que está presente entre nosotros Néstor Zagüez como lo está también lo recuerdo a Iván Cuyen que acaba de dejarnos fue un destacado convencional constituyente fíjense tenemos que hablar de la primera de las etapas yo les voy a decir cómo voy a desarrollar muy brevemente el tema da para mucho más tengo un libro escrito porque analicé esta cuestión a los 10 a los 15 a los 20 años de la reforma a los 25 años publiqué un libro por la Universidad Nacional de Córdoba ahora está por salir otro nuevo libro con motivo de los de los 30 años mi esquema de análisis sobre el tema de la reforma es ver la faz preconstituyente a cargo del Congreso y de los acuerdos políticos esencialmente el acuerdo de Olivos en segundo lugar la faz específicamente constituyente a cargo de la convención y luego la tercera etapa la etapa post constituyente donde los operadores de la constitución empezando por el Congreso por el Poder Judicial y obviamente por el resto de la ciudadanía y de los sectores políticos y sociales tienen que dar cumplimiento a la a la constitución así que en el enfoque de análisis yo lo primero que analizo es el problema de la legitimidad este es el valor jurídico y político más importante que puede tener una constitución o una reforma constitucional me ha ayudado en esto Alberto Dalavía es evidente que es la reforma más legítima la más democrática de la historia argentina nada se puede comparar a ella imagínense el momento de ejercicio de poder constituyente originario solo 25 convencionales constituyentes 11 días de debate para exponer lo que había hecho la comisión redactora donde se destacó esencialmente Gorostiaga después Juan María Gutiérrez más importante la reforma de 1860 incuestionablemente esto es es muy importante en relación al federalismo yo digo que hay tres versiones normativas de federalismo la de 1853 la de 1860 la de 1994 no se puede comprender la historia argentina en ese sentido si vos no ves esa polémica tremenda entre dos figuras enormes de la historia como Alberti y como Sarmiento particularmente el debate fue sobre cuestiones federales por eso la reforma de 1860 es la segunda en importancia de la historia argentina la mayor parte de la reforma está destinada a cuestiones federales pero hay otras cuestiones muy decisivas por ejemplo artículo 32 libertad de prensa hoy muy amenazada en la Argentina o el artículo 33 de derechos no numerados claro había enormes personalidades como convencionales constituyentes ahí hay un debate mayor la reforma de 1866 solo dos artículos aunque muy importantes 1898 reforma dos artículos el momento hablando de legitimidad de máximo enfrentamiento de los argentinos la constitución peronista de 1949 retiro de la convención con gran discurso de Moisés Levinson después de denunciar que el objetivo de la reforma era nada más que conseguir la reelección indefinida de Perón profundizar aspectos aspectos muy graves de concentración del poder y de persecución política para los opositores aunque incorporación del constitucionalismo social como aspecto positivo de 1949 tal como lo había dicho Levinson que explica muy bien por qué se retira el bloque del radicalismo no habían existido dos tercios de la totalidad de los miembros en la Cámara de Diputados así que en definitiva esa reforma va a perder legitimidad va a ser una constitución partidista luego de esto es dejada sin efecto tampoco hay mayor legitimidad en la reforma de 1957 es evidente que estaba proscripto el peronismo o sea que por si faltara algo en medio de lo que es la pérdida del rumbo en materia constitucional hasta una enmienda de facto la de 1972 de tal manera que nada se puede comparar en legitimidad a la gran reforma constitucional de 1994 elecciones limpias lo dijo muy bien Dalavía 19 bloques políticos enorme grado de consenso donde hay que distinguir lo vinculado al artículo 2 o sea lo del núcleo de coincidencias básicas donde en general hubo digamoslo así dos tercios de votos de cada una de las sanciones hasta artículo tercero de la ley otros temas habilitados particularmente el tema de derechos humanos y el tema del federalismo donde el grado de consenso llega hasta algo verdaderamente notable hay tres cláusulas de la reforma que fueron votadas por unanimidad el artículo treinta y seis recién mencionado que tuve el honor de informar en mi carácter de vicepresidente de la comisión redactora la cláusula transitoria primera sobre nuestros derechos sobre Malvinas y el inciso diecisiete del artículo setenta y cinco sobre los derechos de los pueblos originarios de tal manera entonces que no hay ninguna duda que el valor más importante que tiene la reforma ha sido ha sido ese el de la legitimidad el del pluralismo en segundo lugar lo dijo también muy bien Alberto es la reforma más importante de la historia sencillamente por esto sesenta y un normas constitucionales veinte nuevas veinticuatro reformadas diecisiete nuevas disposiciones transitorias que abarcan tanto la primera parte de la constitución el derecho constitucional de la libertad de que hablaba Germán Villar Campos como la segunda parte de derecho constitucional del poder fíjense que en la primera parte agregamos un nuevo capítulo de declaraciones y derechos artículos treinta y seis a cuarenta y tres de extraordinaria importancia empezando por el artículo treinta y seis el artículo treinta y siete derechos políticos el artículo treinta y ocho el tema de los partidos políticos treinta y nueve cuarenta derechos de iniciativa y revocatoria artículo cuarenta y uno el derecho al medio ambiente artículo cuarenta y dos derechos de usuarios y consumidores artículo cuarenta y tres no tres garant no tres garantías como repiten algunos colegas o sea amparo habeas corpo se vea data cuatro garantías se olvidan de la cuarta que fue el secreto de la fuente de información periodística que tuve el honor de incorporar directamente en la comisión redactora y que fue aprobada por el cuerpo así que luego de eso nos vamos en la parte de derechos esto también lo explicó muy bien Alberto así que me hace las cosas más fáciles porque es evidente que al no poder modificarse ni el preámbulo ni las treinta y cinco primeros artículos muchos temas vinculados a derechos fueron al artículo setenta y cinco de la constitución ese inciso diecisiete el inciso diecinueve el inciso veintidós recién muy bien recordado que marca el tránsito de tres etapas del constitucionalismo es decir primero constitucionalismo clásico o liberal segundo constitucionalismo social con derechos sociales y en tercer lugar la última etapa del constitucionalismo la introducción a lo que se llama el derecho internacional de los derechos humanos que es lo que se hace por el inciso veintidós del artículo setenta y cinco y por el inciso veinticuatro del artículo setenta y cinco ahí va a aparecer otra idea fuerza el tema de la integración que ya vamos a ver que es no solo nacional artículo ciento veinticuatro de la constitución sino también supranacional este inciso veinticuatro del artículo setenta y cinco que nos permite hacer una delegación de soberanía para la actuación del sistema regional interamericano de derechos humanos y el sistema mundial también de derechos humanos así que en definitiva respecto ya a la segunda parte de la constitución saben que son dos títulos el primer título del gobierno federal profundas reformas en el poder legislativo para fortalecerlo profundas reformas en el poder ejecutivo para atenuar el hiperpresidencialismo en tercer lugar poder judicial tratar de lograr esa idea fuerza de asegurar la independencia del poder judicial ya vamos a ver cuál es el diseño constitucional para esto y luego de esto en la segunda en el segundo título ahí sí aparece especialmente todo lo vinculado a descentralización del poder más allá de la cuestión específicamente federal es decir yo siempre digo que el debate el segundo debate en extensión tal vez primero en importancia el tema de descentralización del poder tres grandes capítulos primero federalismo en estricto sentido ya lo voy a explicar en segundo lugar reconocimiento del gran principio de la autonomía municipal y en tercer lugar tal vez la creación más audaz de la reforma el otorgamiento de un estatus especial a la ciudad autónoma de buenos aires cómo será el impacto producido en el derecho comparado que antes de la pandemia el último viaje que hice fue invitado por la universidad de Melbourne en Australia a los fines de exponer sobre régimen municipal dentro de los estados federales y donde había un interés en particular por conocer cuál era el sistema no sólo de la autonomía municipal argentina sino también el sistema de la ciudad autónoma de buenos aires cuando uno comprende las grandes capitales y ve por ejemplo jurídica institucionalmente la posición de New York y la compara con la ciudad autónoma de buenos aires se da cuenta lo que ha sido el diseño constitucional que tuvimos en la reforma del noventa y cuatro por eso veinte años después dejó de existir el distrito federal de México y ahora es el estado treinta y dos de la federación mexicana es la ciudad de México así que en definitiva como ustedes ven la reforma más amplia más profunda más democrática de la historia yo acá analizo el tema de la legitimidad analizo ahora brevemente las ideas fuerzas ya las he enunciado yo dije en el seno de la convención constituyente que eran seis después agregué una séptima la primera ya la expusimos profundizar la filosofía personalista y humanista en materia de derechos la segunda idea evidentemente atenuar el hiperpresidencialismo ya vamos a ver el diseño constitucional de esto en tercer lugar fortalecer el congreso en cuarto lugar asegurar la independencia del poder judicial en quinto lugar profundizar el federalismo y las autonomías municipales en sexto lugar el tema de la creación de la ciudad autónoma de Buenos Aires y en séptimo lugar profundizar la integración tanto nacional como supranacional diseño constitucional que en general comparto asegurando que no hay una obra perfecta tenía razón Rousseau para hacer leyes hacen falta dioses no nosotros somos hombres no hay una obra perfecta y además debo decir que no se alcanzó el consenso en algunos aspectos particularmente por ejemplo en temas de decretos de necesidad de urgencia o de consejo de la magistratura donde no tuvimos el mismo punto de vista peronistas y radicales así que en definitiva hablando ahora de diseño y coincidiendo con el diseño voy a decir que solo una referencia muy breve muy breve a un tema de máxima actualidad pero que tiene que ver con el federalismo que es la continuidad del hiper presidencialismo argentino este es un tema que hemos analizado muy detenidamente junto a Pablo Garat hemos mirado también cómo es el funcionamiento del Senado de la Nación es evidente que el diseño fue acertado porque se trató de limitar al presidente con una serie de medidas que tuvieron éxito pero ya vamos a ver otras en que ello no fue así la idea de crear la ciudad autónoma de Buenos Aires significó limitar enormemente el hiper presidencialismo argentino la idea de crear el consejo de la magistratura significó limitar también enormemente la facultad que tenía el presidente para designar jueces con solo el acuerdo del Senado la idea de una audiencia pública con dos tercios de votos de presentes para designar jueces de la Corte Suprema fue otro enorme avance como diseño constitucional lo mismo que el tema del jurado de enjuiciamiento de magistrados es evidente que al fortalecer organismos de control como auditoría general como defensor del pueblo como ministerio público hubo un diseño correcto lo que pasa es que en el comportamiento institucional posterior etapa post constituyente yo voy a hacer una distinción muy precisa entre lo constituyente y lo post constituyente ahí aparecieron problemas realmente muy graves y muy serios no hace falta que les recuerde que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que declarar la inconstitucionalidad de dos leyes de consejo de la magistratura la 26.080 y 26.855 por violación del artículo 114 de la constitución frente a los continuos avances que hizo que hizo el peronismo con respecto a la independencia del poder judicial son cinco avances en la historia argentina a través de lo que fue lo primero en 1947 el juicio político de Juan Domingo Perón a los propios ministros de la corte y el último juicio político que fue promovido a los actuales jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación así que en definitiva nosotros quisimos limitar decretos de necesidad y urgencia apareció poco a poco el desarrollo de una jurisprudencia correcta de la Corte Suprema yo acá destaco esencialmente la tarea de dos ex constituyentes de la Nación que trabajaron con nosotros con Alberto conmigo en la en la comisión redactora me refiero a Maqueda y Horacio Rosati donde han aparecido fallos muy importantes para limitar decretos de necesidad y urgencia particularmente en dos casos muy importantes gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires contra Estado Nacional sin embargo es tan grave la realidad que vivimos que una de estas de estos fallos de la Corte con medida cautelar ordenada hace un año y medio por la Corte sigue siendo incumplida por el gobierno federal incumplió Fernández sigue incumpliendo ahora el presidente Milay me refiero al zarpazo a la coparticipación impositiva que hizo por decreto necesidad urgencia el presidente Fernández para destinar esos fondos a la provincia de Buenos Aires después esto volvió al tesoro nacional pero no se cumple todavía esa sentencia esto es para que ustedes vean entonces de igual modo la creación y la introducción de la jefatura de gabinete de ministros evidentemente no surtió los efectos que nosotros pensamos por la baja calidad de los jefes de gabinete de ministros y sobre todo por la declinación del congreso de sus competencias constitucionales la segunda idea fuerza no tengo tiempo de tenerme en todo ese diseño de fortalecimiento del congreso eso fue muy claro y sobre todo por muchos aspectos en relación al federalismo por ejemplo declarar que solo el congreso es el que podía declarar la intervención federal cuando ese fue el momento clásico del federalismo argentino porque de las cerca de 170 intervenciones federales en dos tercios de casos fueron resueltas solo por decreto del presidente o sea que tomen ustedes nota de la importancia que tuvo el fortalecimiento del federalismo y nosotros mejoramos el procedimiento de formación y de sanción de las leyes obviamente hicimos depender a los organismos de control y al jefe de gabinete de ministros del congreso que incluso puede llegar a tener un voto de censura y terminar con el mandato del jefe de gabinete de ministros está tan lejos la realidad política y sociológica argentina de lo que fue la obra del constituyente del 94 que hemos tenido muchísimos jefes de gabinete que pasaron meses sin poner un pie en el congreso de la nación a donde tenían que concurrir una vez por mes alternativamente esto es simplemente para mencionar algo que ustedes saben que yo he estudiado en particular el tema de las violaciones constitucionales voy a terminar con esa con esa cuestión y unas reelecciones y unas reflexiones finales pero claro se advierten cada uno de los puntos que uno viene viene analizando con respecto específicamente a la cuestión del federalismo yo he analizado aspectos institucionales y políticas empecemos por ellos ahora nuestra federación es una de las más complejas del mundo cuatro órdenes de gobierno gobierno federal provincia ciudad autónoma de buenos aires municipios autónomos y además la posibilidad de una creación de regiones para el desarrollo económico y social nosotros en esto hemos hecho un avance notable a nivel del federalismo comparado a mí me parece que en la práctica se han visto algún cumplimiento de esta normativa sin lugar a dudas porque se han fortalecido autonomías provinciales porque se han fortalecido enormemente las autonomías municipales ya voy a decirlo por qué empezando por esto cuando hablamos de constituciones no puedo dejar de hablar de cartas orgánicas municipales y hoy nosotros tenemos vigentes ciento setenta y ocho cartas orgánicas municipales en la Argentina cuando teníamos muy pocos cuando llegamos a mil novecientos ochenta y tres esencialmente la de la ciudad de Santiago del Estero porque se habían sancionado en mil novecientos treinta y tres en Santa Fe y Rosario a sufrir una intervención federal en mil novecientos treinta y cinco también cayó la constitución de mil novecientos veintiuno de Santa Fe muy progresista y también esas cartas orgánicas municipales es decir no hay ninguna duda que ahí nosotros tuvimos aciertos se produjeron avances en segundo lugar fortalecimiento del rol del Senado acá creo que los cambios fueron muy importantes mayores competencias al Senado tiene que ser la Cámara de Origen para el debate de la ley convenio de coparticipación impositiva y para todo tipo de leyes que apunten a superar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones muy importante lo que expresó Dalavía no hay ninguna duda sobre constitucionalismo social y un capitalismo con rostro humano pero además la idea de fraternidad la idea de equidad y de solidaridad está presente en toda la convención constituyente y en todo este tipo de normativa y es la expresión mayor del federalismo de concertación fíjense ustedes que el objetivo es que haya una igualdad de oportunidades en toda región y en toda provincia argentina cualquiera de nosotros sabe que esos objetivos del constituyente en modo alguno fueran alcanzados nosotros sabíamos en ese momento sobre lo que es la desigualdad que tiene la Argentina donde las diferencias de ingreso per cápita son enormes del distrito más rico que es Neuquén que es Santa Cruz que es Tierra del Fuego que es la ciudad autónoma de Buenos Aires frente a los distritos más pobres como puede ser por ejemplo Formosa Chaco Corrientes La Rioja Catamarca de tal manera entonces es que esos objetivos que nosotros propugnamos que está muy vinculado a la filosofía económica y de derechos humanos de la constitución nacional obviamente no fueron alcanzados si nosotros además advertimos la muy importante lucha de la Universidad Católica Argentina con su observatorio social sobre el tema gravísimo que nos duele de la pobreza y nosotros observamos cómo ha ido aumentando la pobreza y cómo tenemos una tremenda desigualdad y asimetría en el federalismo argentino nosotros comprenderemos perfectamente que nada tiene que ver esta realidad con el objetivo que nosotros perseguimos como constituyentes de la nación en 1994 1794 fíjense que en cuanto a lo político digo simplemente esto sostengo que esos principios federales tienen que estar presentes dentro de los partidos políticos no hace falta que les diga que los constitucionalizamos en el artículo 38 pero no hace falta que les diga que hoy estamos en un problema muy serio ante el avance de los populismos de izquierda o de derecha por eso tiene tanta actualidad ese libro de Levitsky y Ziblatt cómo mueren las democracias cómo avanzan los populismos qué pasó en el mundo qué pasó en la región qué pasa en la Argentina qué ocurrió con las emergencias qué ocurrió con el COVID-19 cómo en definitiva lo que se ha afirmado es ese hiperpresidencialismo cómo ha existido una declinación del Congreso y cómo nosotros hemos vivido de emergencia en emergencia en eso nosotros somos los campeones de la emergencia incuestionablemente y todo esto ha afectado no solamente el funcionamiento del sistema republicano no sólo la vigencia plena de los derechos fundamentales sino también por supuesto el funcionamiento del federalismo argentino con respecto al federalismo fiscal hay dos instituciones que analizar como lo hago en mis libros por un lado el tema de la ley convenio de coparticipación impositiva es la máxima expresión del federalismo de concertación siempre demandó eso Pedro J. Frías nosotros lo llevamos adelante esa convención fueron los que trabajaron en los temas federales en definitiva fueron cuatro comisiones las dos de materia federales la comisión obviamente redactora y también el núcleo de coincidencias básicas o sea uno de los temas de mayor debate como ya lo dije en la convención tanto en las comisiones como en el debate plenario fue la cuestión de la descentralización del poder y del federalismo en particular voy a hacer una referencia concreta a los 28 años que llevamos de incumplimiento de la ley convenio de coparticipación impositiva ustedes saben que yo he formulado 20 propuestas para fortalecer el federalismo no hay orden de jerarquía en las 20 la primera por ejemplo es cumplir el proyecto federal de la constitución nacional la segunda es terminar con el hiperpresidencialismo la tercera por ejemplo fortalecer el congreso y en particular el rol del senado pero la número 6 es para mí la más urgente de todas sancionar de inmediato la ley convenio de coparticipación impositiva ¿por qué? porque la muestra mayor de la centralización de la argentina es el federalismo fiscal que nosotros vivimos datos de Juan Yache en su libro federales unitarios aunque de hace algunos años ingresos solo del gobierno federal 84,4% ingresos de 23 provincias en la ciudad autónoma de buenos aires 14,2% ingresos de 2250 gobiernos locales 1,4% comprendan perfectamente ustedes ese fenómeno de la dependencia económica política y social que tienen provincias y municipios con respecto al gobierno federal claro por eso es tan importante y no hay nada más urgente que debatir esta cuestión y acá aparece un tema muy interesante sobre el que me he expresado hace poco va a salir un artículo en pocos días en la ley y después viene un nuevo libro mío sobre el tema de la reforma ¿cuál es el argumento para no cumplir la constitución? que nosotros necesitamos la conformidad de todas las provincias argentinas en la aprobación final por parte de cada en contra de eso María Gabriela Ávalos y también por supuesto lo ha hecho el doctor Pérez Gualde y yo acabo de decir que es la interpretación correcta de la constitución porque ya está probado lo que fue fueron las preguntas en el debate de los convencionales Harvey Natale y Cristina Guzmán al presidente de la comisión que hacía la exposición en materia de convenio coparticipativo el ex gobernador Rubén Marín donde claramente él admite que puede haber provincias que no firmen y que no formen parte del sistema de la ley convenio así que en definitiva nosotros somos una federación no hay una confederación no hay ninguna duda de que este no es argumento para no avanzar en esta cuestión en conclusión en esta cuestión como en el tema de lo que ocurre en el presupuesto cada año donde hay que seguir exactamente los mismos principios de la coparticipación al sancionar cada año la ley de coparticipación exactamente los mismos principios cada año el congreso de la nación comete una violación constitucional ahora el tema es mucho más grave porque ya saben que incluso se ha prorrogado nada menos que el presupuesto del año pasado así que en definitiva si analizo porque ya se me acaba el tiempo lo que ha ocurrido en la materia estrictamente económica del federalismo es decir creación del banco federal creación de regiones para el desarrollo económico y social propiedad de los recursos naturales de las provincias y celebración de convenios internacionales por parte de las provincias ustedes verán que en algunos temas hemos avanzado en otros no no en el tema del banco federal incluso tenemos que soportar que se diga que se va a eliminar el banco central no hay que hacerlo un banco federal como fue expuesto por más nato por juan carlos maqueda así que en definitiva también hay aspectos sociales económicos y culturales del federalismo que obviamente fueron propios del pensamiento de los constituyentes en el tema de la autonomía municipal tuvimos enormes avances hay una jurisprudencia importante de la corte suprema y ya sabemos que hay que continuar la lucha por la autonomía plena de la ciudad autónoma de buenos aires conclusión quedó allá la gran reforma de 1994 como ejercicio de política arquitectónica grandes acuerdos que es la única manera de solucionar los problemas estructurales de la argentina quedó una reforma que establece un programa máximo de gobierno nosotros hoy estamos muy lejos de ello estamos enfrentados en una política agonal promovida incluso desde esferas oficiales fragmentar y polarizar permanentemente a la sociedad se olvida el primero de los propósitos del preámbulo constituir la unión nacional conclusión la argentina solo puede cambiar si hay un cumplimiento estricto de la constitución nacional el ejemplo de 1994 puede ser muy válido para iniciar un poderoso proceso de cambio en la argentina nosotros tenemos que responder a la quintesencia filosófica y política de la constitución nacional que es lograr la plena vigencia de una democracia republicana y federal nada más muchísimas gracias profesor doctor Antonio María Hernández por este preciso testimonio propositivo esperanzador a pesar de que hay mucho por considerar vamos a invitar ahora al doctor Alejandro Borda doctor Leopoldo Odio la doctora Cecilia Recalde para hacer entrega del premio Fornieles y luego inmediatamente concluir con el panel previsto para el cierre de esta jornada bueno procedemos a la entrega del premio doctor Jorge C. Fornieles de la edición 2023 de la editorial del derecho se trata de la primera edición del premio y en esta ocasión con el dictamen unánime de los tres miembros del jurado el doctor Alberto Bianchi la doctora Susana Cayuso y la doctora María Cecilia Recalde se ha otorgado el premio edición 2023 al trabajo titulado la transferencia de competencias supernacionales en los procesos de integración regional reflexiones sobre su inclusión cuestionamiento actual y perspectivas de aplicación al cumplirse 30 años de la reforma constitucional argentina de 1994 presentado por el doctor Leopoldo Mario Adolfo Godio bajo el seudónimo Henry Walton Jones el trabajo primero además fue publicado como libro por la editorial con prólogo de la doctora Gabriela Ábalos y además de entregar este premio se referirá a la obra la doctora Recalde y su autor el doctor Godio entrega el premio el director del editorial quien dirá algunas palabras sobre el concurso y en presencia de todos los presentes y de los familiares también del doctor Jorge Fornires muchas gracias Enrique bueno una idea muy grande para mí es estar hoy en este acto tan importante rememorando estos 30 años de la constitución con tantas con tantas cuestiones que nos han planteado tanto Alberto de la Vía como el doctor Hernández que son cuestiones que nos obligan a pensar también a los privatistas como es el caso mío acá estoy como invitado pero bueno este acto para mí es interesante es importante sobre todo porque no solamente por la obra del doctor Godio que ha sido valorada por un tribunal de lujo como ya se ha escuchado la doctora Cayuso la doctora Recalde y el doctor Bianchi sino porque fue una iniciativa que tuvimos desde la editorial que nos parecía que era importante generar un premio de esas características que vamos a ir rotándolo con el curso de los años pero que tuviera como también como motivo principal el homenaje a su primer director al doctor Jorge Salvador Fornieles que tengo la alegría que hay miembro de su familia aquí y mi amigo Gustavo Gallo que era su yerno también que nos para mí es un motivo de particular alegría esto de compartir con ustedes este premio el doctor Fornieles tiene cantidad de méritos pero no voy a entrar en la parte literaria en sus artículos en sus trabajos publicados muchos de ellos en la revista del derecho justamente sobre todo Matías Suesoria pero también dedicándose a otras cuestiones como temas vinculados con sociedad conyugal y acreedores o el boleto de compraventa en otros que me recuerdo ahora sino que lo que es importante es haber pensado que era factible promover una revista jurídica desde la nada con apoyo desde la universidad católica esto es evidente pero sin nada pensando que se podía hacer y se podía lograr algo tan importante como lo que logró en definitiva colocar a esta editorial y a la revista del derecho sobre todo en un lugar de privilegio dentro de la literatura jurídica argentina sin duda alguna ayer lo decía en una jornada que participaba yo lo decía la Eva Fernández sin duda alguna el derecho es una de las dos revistas jurídicas más importantes del país y esto es la creación de alguien que lo vio tuvo la visión de hacerlo pensar que era factible reunir gente convocar personas estimular autores lo cual no es fácil lo digo claramente por experiencia actual pero lograrlo y lograr ese editorial que tuvo sin duda alguna una época de esplendor bajo su dirección espero poder copiar algo de eso en mi carácter de director del derecho es un desafío enorme que tenemos y que intentamos cumplir cada día pero bueno de esto hablo del doctor Fornieles ahora del doctor Godio y su obra no me toca a mí hablar sino que justamente por suerte tenemos a una de las miembros del jurado que ha intervenido en este premio y que vas a verlo explicar mucho mejor adelante bueno muchas gracias a mí me cuesta decirle al doctor Godio porque como el tribunal era ciego para mí es Henry Walton Jones yo no sé si él eligió este nombre que era el padre de Indiana Jones por la fobia de las ratas por la eterna búsqueda del santo grial o porque como a mí te encanta John Connery confieso que es la película que más vi la vi más de 100 veces y es por la búsqueda del santo grial me gustó mucho era una duda que quería aclarar pero sinceramente leer el trabajo de Jones para mí fue muy gratificante fue una sorpresa porque cuando se acercaban los 30 años de la reforma constitucional y se convocó para presentar trabajos en conmemoración de estos 30 años uno pensaba no sé que por ahí los mejores trabajos iban a estar centrados en artículos como la constitucionalización del amparo o de la Bias Corpus o de la Bias Data o los nuevos derechos y garantías o el nuevo estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires bueno pues Jones aquí a mi izquierda decidió escribir sobre el inciso 24 del artículo 75 esto es la delegación o el traspaso de competencias a organismos supranacionales con lo cual ya el título a mí me llamó mucho la atención porque no me lo esperaba y dije bueno a ver y acá adentro y la verdad es que es una muy buena obra la recomiendo es muy pormenorizado el trabajo que hace el autor es preciso en lo técnico es completo es interesante no es aburrido yo me aburro muy fácilmente leyendo no es nada aburrido empieza planteando o describiendo la situación de la cuestión antes de 1994 luego nos invita a pensar en cuáles pueden haber sido las razones para la incorporación de esta cuestión en la reforma del 94 y el centro lo medular es el análisis pormenorizado del inciso 24 del artículo 75 en todos sus aspectos en los requisitos en el procedimiento que prevé el inciso 24 del artículo 75 y en la jerarquía normativa tanto de los tratados de integración regional como de las normas que de estos tratados se derivan y después para mí quizás hasta el lápice más original porque no lo había visto antes está bien no he leído todo lo que se ha escrito al respecto pero no lo había visto antes que es presentarnos un paneo constitucional de cómo tratan las constituciones del resto de los países del MERCOSUR este tema entonces analiza el tema desde la constitución de Paraguay desde la constitución del Uruguay desde la constitución de Brasil y desde la constitución de Venezuela y esto nos da un panorama por lo menos a mí distinto a lo que yo estaba acostumbrado una visión distinta que sin traumas nos lleva a la conclusión porque después de esto él plantea el tratamiento que ha tenido el inciso 24 en la jurisprudencia de la corte pero nos lleva a la conclusión y en la conclusión que es un tanto pesimista realista ciertamente opaco pero es real él dice bueno del contexto de los países del MERCOSUR no parece que este inciso 24 tenga una posibilidad de aplicación práctica al menos en lo inmediato puede ser que dentro de unos años puede ser que esto suceda pero la realidad del MERCOSUR no parece posibilitar una concreción de este inciso 24 en lo inmediato porque bueno porque las normas constitucionales de los países del MERCOSUR tampoco lo lo posibilitan es decir pensemos que por ejemplo el Paraguay tiene una relación normativa bien distinta a la nuestra en el Paraguay los tratados tienen jerarquía inferior a la constitución e incluso muchas normas de derecho interno entonces hay allí una rispidez constitucional entre los distintos sistemas que integran el sistema del MERCOSUR bueno y como les decía concluye que no es muy esperanzador en cuanto a su aplicación inmediata y actual pero no descarta la posibilidad de que esto llegue a concretarse en suma a mi me pareció un muy buen trabajo me pareció un muy buen trabajo me gustó mucho me pareció original me pareció original ya el 75 elegir el 75-24 y eligiendo el 75-24 me pareció muy original el planteo técnicamente completo técnicamente apropiado con un discurso lógico muy bueno así que bueno mis felicitaciones antes de que el doctor Goyo diga algunas palabras voy a cumplir con un rito que omití hacer que es entregar el diploma digamos pues ese muchas gracias doctor Borda y doctor Arrecaide aunque se lo tenía que ver después lo voy a leer con más tranquilidad bueno me dijeron que tengo unos 15 minutos mentira 5 a 7 así que voy a aprovecharlo para para decir algunas breves palabras realmente estoy muy emocionado de estar aquí presente con ustedes en este en este evento realmente tuve la oportunidad de escuchar las reflexiones de los doctores de la vida el doctor Hernández y respecto a una reforma constitucional que recuerdo perfectamente aunque yo estaba en el colegio primario en la escuela primaria recuerdo en mi casa los debates yo tenía un tío que trabajaba en Naciones Unidas pero al mismo tiempo era también asesor del doctor Alfonsín entonces todos los domingos que nos juntábamos en los almuerzos familiares recuerdo perfectamente esos debates ¿no? y los reviví con las anécdotas que comentaban los doctores de la vida Hernández y casualmente sobre eso también recuerdo que de joven siempre leía de niño ya de diario y todo lo leía de punta a punta y recuerdo una entrevista que le hicieron a Alfonsín que le habían preguntado cuál había sido su mayor error en política y él contestó el pacto de olivos y la otra pregunta le dijeron bueno y cuál es su mayor acierto en política el pacto de olivos realmente él me pareció muy muy importante me quedó marcada esas respuestas de Alfonsín y me me llevó mucha reflexión estas introducciones que escuché inicialmente en cuanto a la obra creo que poco tendría que decir luego de las palabras de la doctora Recaide el auditorio o algunos de los miembros del auditorio saben que yo no soy constitucionalista soy internacionalista y eso por ahí explica el sombrero distinto de la originalidad y del enfoque que sorprendió a los miembros de Tribunay un ángulo por ahí poco común y la verdad es que bueno me quité el sombrero de internacionalista intenté de alguna manera ponerme en el lugar de constitucionalista y analizar este artículo 75 inciso 24 referido a la transferencia de competencias subranacionales en los procesos de integración donde claramente hay componentes que son jurídicos propios también que se ven en la reforma constitucional y como bien lo comentaban los doctores de Alavía y Hernández hay cuestiones económicas sociológicas también obviamente políticas como bien lo han recitado entonces esto evidencia un carácter multicausal de esta reforma constitucional y estos aspectos justamente las reformas son los que también destacaron los profesores en el panel anterior por supuesto lo anterior no exime de las inevitables imperfecciones cuestionamientos que puedan hacer los especialistas de derecho constitucional creo que hay debates sobre cuán oportuna conveniente y útil ha sido esta reforma constitucional creo que solamente agregaría a los comentarios de la doctora Recaide que sobre este 75-624 incluso surge los debates parlamentarios que están mencionados en el trabajo hay una mirada en la Unión Europea en el proceso integrador de la Unión Europea con delegaciones de soberanía y creo que eso también explica también el concepto del neoliberalismo del cual hablaba el doctor Valavía y eso explica un poquito la razón de ser de ese artículo y por qué creo que es poco probable que se lo pueda aplicar tal como fue diseñado y pensado sin embargo eso no quiere decir que yo sea pesimista sobre este aspecto yo realmente creo que hay un gran futuro no tanto en el artículo 75-624 pero sí en el derecho constitucional sobre todo yo veo a los constitucionalistas sobre todo a los que son de mi generación incluso más jóvenes veo aquí algunos aquí presentes la doctora la doctora Ratti la doctora Callerone y otros más que no quiero mencionar para incurrir en omisiones injustas pero yo creo que en definitiva esta constitución a mí en el fondo yo lo considero un texto excelente en muchos aspectos realmente excelente y cuando a veces tenemos esos inconvenientes como los que hablaban cada dos años o cada etapas circunstanciales tienen que ver con los intérpretes de esa partitura si lo quieren poner así la constitución es como una partitura si los intérpretes no son del todo idóneos podemos tener inconvenientes si la partitura no fuese buena por más que uno tenga buenos intérpretes no va a sonar bien esa orquesta yo creo que tenemos una muy buena constitución y todo en definitiva tiene que ver con los intérpretes y por eso creo que en el futuro tenemos unos excelentes intérpretes a la espera si ya para algunos se hacen una realidad y creo que aquí las facultades de derechos son muy importantes se cumplen un rol crucial y entre ellos por supuesto la Universidad Católica Argentina y finalmente sí quiero agradecer hablando de la universidad a la Universidad Católica Argentina por este momento que voy a atesorar agradezco por supuesto al señor decano a la editorial de derecho representada por su director y por los miembros que trabajan allí en la editorial excelentemente y no menos importante agradecer a los miembros del Tribunal que han leído la obra aquí representada por la doctora Recaide y recordar que también habíamos tenido al doctor Gallo como el miembro tribunal que me parece que es justo también recorrerlo en este momento así que por en esta convocatoria que creo que en lo personal no sé si voy a seguirme dedicando el derecho constitucional pero bueno quedo atento a los comentarios de los especialistas muchas gracias muchas gracias doctor Godio las felicitaciones de parte de la facultad nuestro agradecimiento a la familia aquí presente y sin más vamos a dar comienzo al último panel de cierre de esta jornada le invito al doctor Punte a acompañarnos a la doctora Recalde y a mí y a la doctora Ábalos por vía virtual gracias doctor Borda nuevamente y a la doctora del derecho vamos a dado que tenemos un cierto retraso sobre el esquema horario para no quitar valor y peso a lo que queremos que sea un diálogo de alguna manera en cambio de opiniones sobre el tema de fondo que ha sido elegido para hoy voy a hacer una muy breve presentación de quien todos conocen muy bien es decir no se puede es imposible resumir la larga tarea que lleva María Cecilia Recalde la principal la principal de ellas a mi gusto que la he oído defender mucho es haber realzado el rol del abogado público del abogado que defiende el interés colectivo el abogado del estado y ella lo ha realzado de dos maneras uno por una internalización de esa vocación y el otro por el ejercicio de 28 años en la escuela del cuerpo de abogado del estado de la procuración del tesoro y para mi eso después vendrá el ser miembro del comité de la asociación argentina de derechos constitucional el estar en academia el ser magister en derecho administrativo doctora en ciencias jurídicas por la universidad católica profesora titular ordinaria de la universidad etcétera pero creo que lo que más huella ha dejado y está dejando es esto que dije al principio con esto dejo con ustedes a nuestra amiga María Cecilia Ricardo gracias muchas gracias bueno es cierto sí soy abogada del estado hasta la médula nací ejerciendo abogacía pública y si Dios quiere me retiraré haciendo eso dentro de dos años y dos meses bueno estamos muy cortos de tiempo así que voy a tratar de ser breve voy a ser breve el tema que nos convoca y para el que nos invitó Pablo a quien agradezco profundamente la convocatoria y a Gaby por estar ahí acompañándonos es la cláusula del desarrollo humano intentando darle una visión económico federal y ver en nuestro panel específico cuál ha sido el resultado de esta incorporación del desarrollo humano en el artículo 75 y 19 como antes señalaba Antonio Hernández y como señalaba también Alberto a la vía yo me voy a permitir usar los pocos minutitos que quiero distraer su atención para hacer una comparación entre qué fue lo que pasó entre la cláusula de la prosperidad albergiana es decir por qué se diseñó la cláusula y qué pasó después es decir el ex ante y el ex post y lo mismo con la cláusula del desarrollo humano de 75 19 el ex ante y el ex post los dos las dos cláusulas el 75 18 y el 75 19 nacieron llamadas a ser paradigma es decir tanto albergi como el convencional del 94 entendieron que el diseño de toda la constitución de todo el sistema constitucional que se estaba escribiendo giraba en torno a esto albergi en torno a la prosperidad el convencional del 94 en torno al desarrollo humano esto es la constitución del 53 tenía que leerse a través de la lente de la prosperidad no podíamos leer la constitución del 53 sin leerla a través de la visión albergiana de la prosperidad lo mismo en el 94 no podemos leer la constitución que nos rige desde hace tres décadas sin leerla a través de la lente del desarrollo humano porque nos cambia la interpretación de las normas nos obliga tenemos que hacerlo en ambos casos evidentemente es una manda al poder legislativo el artículo 75 empieza corresponde al congreso pregunta de examen para los alumnos de grado y de posgrado también ya a esta altura a quien le corresponde el diseño de políticas públicas en la república argentina al poder ejecutivo no al poder legislativo corresponde al congreso a quien al congreso a quien al congreso entonces corresponde al congreso corresponde al congreso proveerlo conducente a la prosperidad del país corresponde al congreso proveerlo conducente al desarrollo humano en el caso del 18 el inciso 18 cuando nació inciso 16 del 64 después del 60 del artículo 67 es una cláusula como dijo creo que fue Alberto 100% alberdiana no está en la constitución de los Estados Unidos es de creación alberdiana ¿por qué? porque alberdi estaba totalmente traumatizado por el país inmenso que teníamos escasísimamente poblado teníamos alrededor de 800.000 habitantes en aquel momento en un territorio como el que tenemos entonces era era el problema que más lo lo preocupaba a Juan Bautista alberdi cuando escribe las bases y su proyecto de constitución hoy fue muy citado Germán Biar Campos y Germán decía era una obsesión la de alberdi y fue esta obsesión la que lo llevó a armar toda su concepción del progreso el progreso como motor decía Germán de la dinámica constitucional progreso como motor de la dinámica constitucional y entonces se incorpora decía entre las competencias del congreso el proveerlo conducente a la prosperidad del país ¿y qué pasó? se hizo está bien muchas variables económicas internacionales etcétera etcétera hicieron que eso pudiera concretarse pero lo que me gustaría señalar y sobre lo que quiero hacer hincapié en estos minutitos es echa la manda constitucional una vez aprobado el hoy 75 y se hizo 18 ¿qué hizo el congreso? lo hizo lo hizo dictó normas que proveyeron lo conducente a la prosperidad del país pero no solo porque leídas objetivamente uno dice ah sí efectivamente se estaba proveyendo sino porque los diputados y senadores en el debate de esas leyes decían nos estamos haciendo cargo de proveer lo conducente a la prosperidad del país lo decían expresamente en 1854 se aprueba la ley de creación del colegio Monserrat en Córdoba en 1856 y por ahí está la Gavi Ábalos se aprueban las leyes de creación de los colegios nacionales de Mendoza de Tucumán de Catamarca y en el debate de esas leyes los diputados y senadores dicen estamos haciendo esto porque tenemos que proveer lo conducente a la prosperidad del país saben que lo tienen que hacer y lo hacen se aprueban leyes de concesión para la canalización de los ríos para hacerlos navegables ustedes saben que nosotros tenemos ríos que son muy bajitos y no se canalizan no se pueden navegar incluido el río de la plata se aprueban las leyes para otorgar privilegios de importación para máquinas entonces se traen máquinas para fabricar pan para salar carnes se permite y se impulsa a través de leyes el ingreso de semillas que no existían en nuestro país y en el debate de esas leyes sobre semillas se dice estamos haciendo esto porque estamos proveyendo lo necesario para o lo conducente para la prosperidad del país diputados y senadores se ponían el traje al verdiano y decían esto lo estamos haciendo para proveerlo conducente a la prosperidad del país la corte se hizo eco de esto la mayor cantidad de leyes el mayor número de leyes que se dictó en torno a este tema fueron sin duda las ferroviarias las de concesión de ferrocarriles el primer ferrocarril en la república argentina entró a rodar en 1854 entonces pensemos que al verde soñó con esto porque él decía tenemos un país desierto tengo que poblar el desierto ¿cómo puedo poblar el desierto que no tiene ríos navegables? ¿cómo puedo poblar el desierto? tengo que hacer navegables los ríos y tengo que introducir los ferrocarriles por eso al verde lo develaba el tema lo desvelaba el tema de abrir la inmigración a quienes a los ingleses porque eran los ingleses los que construían los ferrocarriles entonces al verde lo soñó al verde lo vio al verde lo diseñó lo puso en lo que es hoy el 75 y el 18 que gracias a Dios sigue estando el legislador se puso el traje al verde dictó las leyes sabiendo que lo estaba haciendo y la realidad se modificó la corte acompañó está bien nuestros amigos federalistas o federales y me sumo a ellos en algunos fallos muy criticables porque por hacer o darle preeminencia a la prosperidad muchas veces se cercenaron competencias locales ¿no? pero bueno lo cierto es que convencional constituyente legislador y corte iban en el mismo sentido en el sentido alverdiano ¿qué pasó en el 94? en el 94 nosotros tenemos la incorporación del 75 y se hizo 19 que dice corresponde al congreso probarlo conducente al desarrollo humano etcétera etcétera como decía Dalaví hace un rato es una norma de génesis Cafiero Antonio Cafiero fue quien redactó el proyecto lo había querido incorporar él en la ley de declaración de necesidad de la reforma en el 94309 no tuvo éxito él era senador en ese momento no tuvo éxito lo llevó a la convención reformadora se debatió mucho en el tipo de redacción después sufrió varias modificaciones bueno lo cierto es que tiene una doble influencia no os voy a aburrir pero es importante tiene una doble llegada ideológica este inciso 19 por un lado sí la doctrina social de la iglesia sin duda lo dice Cafiero en su exposición de motivos sin duda eso pero por el otro lado toda la teoría de Naciones Unidas en torno al programa al PNUD el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Amarte a Sen el Desarrollo Humano entonces es como un conjunto que independientemente de cuál sea la ideología que uno tenga cae en el desarrollo centrado en el hombre sea que uno abone la doctrina social de la iglesia o sea que uno siga Amarte a Sen que se confiesa abiertamente ateo pero sea como sea que lo veamos el desarrollo se centra en el hombre y esto es lo que toma el convencional del 94 ahora bien se piensa como un nuevo paradigma voy a cerrar con unas pequeñas citas muy muy cortitas se piensa como un nuevo paradigma ¿y qué pasó? ¿pasó como con la cláusula alberdiana? y no claramente como decía recién Antonio María y como leemos en el diario todos los días esto no sucedió Argentina no es un país que tenga un desarrollo humano muy alto que digamos en la realidad realidad mata texto del 75 inciso 19 ¿por qué? y bueno porque está fallando el legislador porque esto es una manda al legislador no es una manda al ejecutivo no es una manda al judicial es una manda al legislador el legislador no está haciendo lo que tiene que hacer y no solo no está haciendo por omisión lo que tiene que hacer sino que además está declinando expresamente competencias cuando delega abiertamente competencias legislativas entonces es muy difícil que nosotros podamos decir que a 30 años vista de la reforma constitucional el desarrollo humano es lo mismo que fue la prosperidad en épocas alberdianas y post constitución del 53 pero estoy convencida de que esto tiene que cambiar porque fue el diseño de ellos que la escribieron hace 30 años porque ellos la pensaron así tan la pensaron así que en el 75 inciso 23 tenemos la manda al congreso de la adopción de medidas de acción positiva para la igualdad de oportunidades y yo les decía al principio esto del desarrollo humano nos obliga a releer todas las normas de la constitución igualdad artículo 16 no se lee igual antes del 94 que después del 94 no se lee igual después del 94 igualdad es igualdad ante la ley sí es igualdad como no discriminación sí pero también es igualdad estructural es igualdad como subir el piso igualdad real de oportunidades dice el 23 entonces igualdad ya no es lo mismo que antes después del 94 el poder legislativo tiene la manda de fabricar igualdad no alcanza con no discriminar discriminar sería si yo tengo esta realidad el congreso discriminaría con una ley y se hace esto la manda del 94 lo que me está diciendo es si yo tengo esta situación real o esta realidad lo que tengo que hacer es esto tengo que fabricar igualdad tengo que fabricar libertad ¿por qué? porque el 75 inciso 23 leído a través del 75 inciso 19 me habla de la creación de oportunidades entonces tengo que crear libertad ¿para qué? para poder elegir si yo no puedo elegir no soy libre ¿de qué igualdad vamos a hablar? entonces estamos en falta pero es una falta en el programa económico como seguramente después nos va a decir Pablo que repercute en una desigualdad estructural ¿de quiénes? y de los grupos más vulnerables de los estructuralmente o tradicionalmente relegados excluidos los adultos mayores las mujeres los niños la gente con discapacidad etcétera etcétera bueno tengo un montón más de cosas para decirles pero yo no los quiero aburrir no quiero tomar más tiempo porque sé que estamos muy mal de tiempos pero quiero sí leerles uy me hubiera gustado mostrar las fotos ahí Antonio María me gustaría que vieran las fotos que traje para mostrar pero de la convención porque hay ciertos personajes que han dicho mucho sobre esto Antonio dijo mucho Antonio con Iván Cuyen cuando se debate el 75 y 16 y 19 dicen momentito está todo muy lindo pero no lo dejemos solo en el 75 y 16 y 19 porque esto es un tema de federalismo y tiene que replicarse en la norma que hable de las atribuciones de las provincias y lo dicen expresamente tanto Antonio María como Iván Cuyen que hoy fue muy bien recordado Lilita Carrió acá tengo la foto en mi roguera Lilita Carrió dice la convención se ha hecho cargo de que la sola libertad y competencia no bastan para asegurar un orden justo si no aseguramos al mismo tiempo un igual punto de partida esto es claramente John Rawls hay un nuevo principio de justicia constitucional dice Lilita Alfonsín dice con la incorporación del desarrollo humano y sus proyecciones le damos un sentido muy especial a esta constitución y al país que queremos después les muestro la foto de Horacio Rosati en la convención un niño Horacio Rosati dice la cláusula de la prosperidad del siglo XXI tiene que ser la del desarrollo humano fíjense lo que dice Horacio Rosati a confesión de parte relevo de prueba en la convención la cláusula de la prosperidad del siglo XXI tiene que ser la del desarrollo humano debe quedar claro para los aplicadores de la constitución hoy presidente de la corte que la interpretación de los constituyentes es que el rol del estado debe ser el del promotor de la solidaridad y el garante de la justicia social y Cafiero decía el texto constitucional ya sancionado al darle jerarquía constitucional a diversos tratados sobre derechos humanos y obligar al congreso a dictar medidas de acción positiva para asegurar igualdad de condiciones y trato junto con la nueva cláusula del progreso nos está acercando a un nuevo concepto de justicia constitucional no hablamos de abstracciones ni de proclamas voluntaristas esta nueva prescripción constitucional deberá constituir el proyecto nacional para los argentinos del siglo XXI no dudo señores convencionales que estamos en presencia del mejor legado constitucional para las generaciones futuras el desarrollo humano paradigma por excelencia de los tiempos por venir esto decía el autor de la cláusula que era Antonio Cafiero por eso no me quiero ir con una visión negativa o pesimista de esto a 30 años vista de la redacción de este importantísimo artículo 75 inciso 19 insisto núcleo para mí de la reforma de 1994 y nueva lente de lectura de toda la constitución quiero irme dejándoles un un atisbo de optimismo decía Quijote el Quijote le decía a Sancho cambiar el mundo en nuestro caso no pretendemos tanto nomás con cambiar el país nos alcanza cambiar el país amigo Sancho no es sueño no es utopía sino que es solo cuestión de justicia muchas gracias muchas gracias Cecilia por la concisión y lo certero y al centro del blanco con que has desarrollado tus expresiones a pesar de la tiranía del tiempo y de nuevo tengo el mismo problema de presentación con María Gabriela Ábalos a quien vemos desde Mendoza y precisamente eso es una manifestación de lo que es el verdadero federalismo ¿no es cierto? cuando la academia incluye a personas que no se encuentran físicamente acá sino mil kilómetros de distancia y eso se lo debemos a los medios técnicos y a la gestión de la universidad ella precisamente integra dos academias ha sido magistrada de tribunales es decir una tarea judicial es doctora en ciencias jurídicas y sociales magíster en magistratura y gestión judicial profesora titular de la universidad de Cuyo ya con eso creo que es suficiente como presentación porque todos la conocemos y además es directora hoy por hoy y gracias a la gestión del doctor Borda acá presente también y de Pablo del suplemento de derecho constitucional del derecho que ya sabemos tiene 63 años de desarrollo de esto y bueno es realmente una cosa valiosa cuando una institución se asienta y se convierte en tradición muchas gracias y con ustedes María Gabriela bueno muy buenas tardes muchísimas gracias por esta presentación Roberto muchísimas gracias gracias al doctor Pablo Garat al doctor Guillermo Borda por esta organización y por un nuevo aniversario puntualmente para la reforma de 1994 antes de la exposición voy a aprovechar para hacer algunos avisos avisos muy importantes para el suplemento de derecho constitucional avisos que tienen que ver con comentarles que las palabras que escuchamos del doctor Dalavía toda la referencia que hacía a su experiencia en la convención la tienen publicada en este suplemento de derecho constitucional de junio y si quieren leer algo más de Antonio y María Hernández y lo que también explicó en esta charla lo vamos a tener en agosto en el suplemento especial sobre los 30 años de la reforma y además van a ver que mes a mes el suplemento tiene una sección especial dedicada a los hacedores de la convención constituyente de la reforma del 94 donde van a encontrarse mes a mes con comentarios con anécdotas con de pronto testimonios de quienes hace 30 años tuvieron en sus manos la reacción de la constitución y además en agosto vamos a presentar el suplemento especial que va a tener toda una sección con los convencionales constituyentes que nos exponen sus ideas y todo lo que para ellos implica la reforma del 94 y luego la doctrina que va a acompañar también a este aniversario así que bueno muchísimas gracias por este espacio y ya los invitamos a que lean el suplemento de derecho constitucional mes a mes bueno compartir este panel con la doctora Cecilia Recalde con el doctor Pablo Garat realmente es un gran desafío en el caso de Cecilia su tesis doctoral sobre desarrollo humano en la Argentina debe ser la que más sabe sobre el tema de desarrollo humano y por supuesto Pablo Garat que viene escribiendo también sobre esas temáticas hace mucho tiempo ¿cómo complementar los saberes de los profesores que están en esta mesa? bueno quizás un aporte pueda tener que ver aunque Cecilia sí lo toca en su libro vamos a quizás agregarle algunos aspectos es ¿qué es lo que el derecho público provincial nos muestra en materia de desarrollo humano? es decir ¿de qué manera el derecho público provincial puede contribuir a esta exposición brillante que hizo Cecilia en torno a esta lectura constitucional antes y después del 94 y a este foco que alumbra toda la obra que es el del desarrollo humano en los minutos voy a ser breve algunas palabras introductorias para la temática del derecho público provincial primero que recuerden que en todo federalismo el piso mínimo en materia de reconocimiento de derechos viene impuesto por el texto nacional y a partir de ahí la formulación provincial que puede ampliar que puede mejorar que puede claramente servir de guía a lo que luego se receptará en el derecho nacional y el derecho público provincial ha caminado ya en este sendero recordemos la primera constitución Santa Fe 1819 y todo ese periodo de autonomías provinciales y la producción constitucional que claramente luego va a servirle al texto de 1853 sigamos luego con los avances en materia de derechos sociales constitución tucumana 1907 mendocina 1910 1916 Santa Fe 1921 cordobesa 1923 San Juanín 1927 es decir hay un avance claro en el constitucionalismo provincial en relación al reconocimiento de derechos por supuesto las provincias que dictan sus constituciones con su creación como tal en la década del 50 y claramente con el retorno a la legalidad institucional en 1983 son 13 provincias argentinas las que inician su proceso constituyente y claramente le van a servir de guía al constituyente nacional en 1994 porque son las provincias las primeras que avanzan en reconocimientos de tercera generación en la constitucionalización de garantías y también en la incorporación de institutos puntualmente democracia semidirecta también en formulaciones en relación a los otros órganos del poder que luego va a tomar la reforma del 94 segundo punto en esta introducción brevísima que quiero hacerles la jurisprudencia y la doctrina argentina vienen en la última década caminando abiertamente en el reconocimiento del denominado margen de apreciación local es decir resaltar las particularidades locales en la concreción de los mandatos constituyentes nacionales es decir cuando las provincias cumplen con el artículo 5 cuando las provincias ejercen su poder constituyente muestran en ese ejercicio cumpliendo con los presupuestos nacionales muestran particularidades muestran claramente aspectos que tienen que ver y que deben ser resaltados dentro de lo que supone uno de los elementos claves de todo federalismo que es el de la diversidad el respeto de estas diversidades fíjense que en esta construcción del margen de apreciación local la doctrina ha hecho un importantísimo avance en este sentido y por supuesto los fallos de la corte federal en esta última década acordémonos quizás uno de los últimos al que tiene que ver con mi provincia y con festividades de mi provincia de la provincia de Mendoza que la corte entiende interpreta que deben ser respetadas como una característica propia de una identidad local hechas estas dos introducciones voy de lleno a mostrarles este margen de apreciación local esta riqueza del derecho público provincial en relación al desarrollo humano y para ello de paso recomiendo también la lectura del suplemento derecho constitucional del derecho porque hay ahí trabajos publicados de la profesora Cecilia Recalde hay trabajos míos donde hemos tratado de mostrar estos aspectos que ahora voy a puntualizarles y he logrado distinguir 20 contribuciones del derecho público provincial al desarrollo humano es decir he tomado los textos constitucionales provinciales las 23 provincias el texto de la ciudad autónoma de Buenos Aires y a partir de estos 24 textos de estas 24 manifestaciones de particularidades locales he rescatado 20 elementos se los enumero sustentamente justamente para ser fiel al tiempo asignado primer elemento el desarrollo humano perfilado como el objetivo general en el preámbulo es decir ya no solamente como ese cometido para el poder legislativo como ese foco que alumbra la constitución sino que expresamente por ejemplo en la constitución de Tucumán desde 2006 en la constitución de Chubut reformada en el 94 se consagra en el preámbulo como uno de los objetivos principales el desarrollo humano y le agregan igualitario para visualizar concretamente como bien decía la profesora Cecilia Recalde esta reinterpretación también de la igualdad segundo aporte el desarrollo humano como principio interpretativo fíjense en las constituciones de Jujuy de La Rioja Santiago del Estero San Luis Neuquén la ciudad autónoma de Buenos Aires introducen como principio interpretativo de todas las cláusulas el desarrollo humano que aparece como una obligación expresa del Estado unido en estas constituciones a lo que supone aspectos de remoción de obstáculos en relación a cuestiones económicas sociales ligado claramente a la libertad y a la igualdad tercer elemento el desarrollo humano claramente como mandato al poder legislativo aquí claramente se visualiza la influencia del texto del 94 en relación a nuevas constituciones pero como aporte les muestro la constitución misionera 1958-1962 ya tiene particularmente esta referencia al desarrollo humano en los cometidos del poder legislativo cuarto aporte el desarrollo humano al servicio perdón el desarrollo económico al servicio del desarrollo humano es decir aparece por ejemplo en la constitución de tierra del fuego una referencia especial al bienestar general como cometido del Estado donde claramente tiene que redundar en beneficio este desarrollo económico de la sociedad del desarrollo humano quinto aporte la educación y el desarrollo humano fíjense constituciones de principios del siglo XX como la constitución mendocina de 1916 con una terminología diferente a la que hoy claramente impera pero donde aparece la referencia a la educación como una herramienta que hace al desarrollo de la persona y en esta línea textos más modernos San Juan La Rioja Salta Santiago del Estero la constitución de San Luis por ejemplo la educación aparece claramente unida al desarrollo humano fundamental para la plena armonización de la persona humana Sexto punto desarrollo humano y desarrollo científico y tecnológico claramente las nuevas constituciones las constituciones más modernas tienen una referencia al desarrollo científico y tecnológico unido a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes que puede claramente encontrarse el estímulo al desarrollo donde la tecnología pasa a estar al servicio de este aspecto Séptimo cultura y desarrollo humano donde también hay un desarrollo muy interesante por ejemplo en la constitución correntina por ejemplo en la constitución de Buenos Aires por ejemplo en la constitución de Río Negro donde se focaliza la necesidad de políticas públicas que fomenten el desarrollo cultural ello en función del desarrollo humano octavo elemento familia niñez juventud tercera edad y desarrollo humano claramente aparece una formulación en torno a lo que supone la defensa de la familia de la persona en función de su contexto familiar como uno de los elementos claves para lograr el desarrollo integral de la persona en estos ámbitos noveno punto el deporte y el desarrollo humano también aparece un desarrollo interesante en Santiago del Estero en Tierra del Fuego en Entre Ríos donde se puede visualizar que como medio para el desarrollo humano para el desarrollo físico espiritual y comunitario la herramienta del deporte expresamente prevista en estas constituciones de la misma manera el trabajo como un aporte al desarrollo humano que aparece claramente por ejemplo en la constitución de La Rioja el ambiente y el desarrollo humano claramente aparece donde el cuidado del ambiente el ambiente sano el recurso natural puntualmente en el caso de Entre Ríos la referencia al agua como recurso natural Santiago del Estero también tiene esta referencia y fíjense desarrollo humano y la inversión en la salud donde la constitución de Chaco tiene expresamente todo un desarrollo salud pública higiene unido a lo que supone el desarrollo humano los servicios públicos también tenían que estar es Río Negro es Chubut la que contiene referencia a determinados servicios públicos y se encuentra unido directamente a lo que supone la persona y el acceso a este tipo de servicios ordenamiento territorial y regionalización también aparece ligado al desarrollo humano regionalización tanto en la esfera local o sea en relación a los municipios como por ejemplo ocurre en la Rioja como propuestas de regionalización en la integración provincial pueblos originarios también aparece claramente mencionado y ligado a los temas de desarrollo humano donde son varias constituciones Salta Río Negro Tucumán Buenos Aires que incorporan el Estado y la necesidad de reconocer a los pueblos originarios por supuesto todo su aporte en relación a su cultura el respeto por la misma que redunda en estos presupuestos de desarrollo humano la participación municipal la participación vecinal también como un cometido a este desarrollo humano donde por ejemplo la constitución de San Luis lo entrelaza en un cometido concurrente gobierno provincial y gobiernos municipales también involucrados en el desarrollo cultural involucrados en esta participación que permita claramente potenciar calidad de vida potenciar relaciones de vecindad desarrollo humano y coparticipación de recursos claramente lo que tiene que ver con la formulación de regímenes de coparticipación provincia municipio que de alguna manera también nos llama la atención sobre la gran omisión en la sanción de la ley de coparticipación no sea en provincia y ciudad autónoma donde redunda en situaciones de dificultades económicas concretas a nivel provincial y a nivel municipal que van a repercutir directamente en el desarrollo humano y las últimas cláusulas que quiero rescatarles desarrollo humano y política tributaria como esta herramienta que quiero mostrarles desde este margen de apreciación local la constitución de Córdoba contiene pautas de política tributaria y estas pautas de política tributaria también tienen un efecto directo en lo que tiene que hacer con el desarrollo humano la ciudad autónoma de Buenos Aires también tiene estas pautas descentralización administrativa unida a las consideraciones de servicios públicos y finalmente dejo el último principio que quiero mostrarles como cierre y seguramente va a ser un enlace con contenidos que el profesor y el doctor Pablo Garat nos va a desarrollar que tiene que ver con los principios de subsidiariedad y de progresividad unidos al desarrollo humano dejo este último punto al final porque termina siendo la base de todo el desarrollo que quiero mostrarles donde las provincias argentinas tienen también una consideración especial porque es este principio de subsidiariedad el que articulado con los demás elementos que he querido mostrarles que vienen a configurar la riqueza del desarrollo humano es el que claramente estos dos principios la progresividad en el reconocimiento y desarrollo de los derechos el principio de subsidiariedad reclamando concretamente que el Estado más cerca que el Estado municipal luego será el provincial por último el nacional tienen de lleno que cumplir con estos cometidos y fíjense para terminar la subsidiariedad aparece como un elemento como una herramienta clave una herramienta clave que es afín a nuestro federalismo que es afín dentro del derecho público provincial a las relaciones de las provincias con los municipios y que claramente nos tienen que llevar a reformularnos también en la esfera internacional la aplicación de este principio y con esto concluyo porque los aspectos que tienen que ver con el desarrollo humano la reforma del 94 nos alumbra como también nos ha indicado la profesora Recalde el derecho público provincial nos muestra inquietudes concretas para visualizarlo y el derecho internacional de los derechos humanos también juega en la misma línea y como principio que viene a ser común y transversal tanto a la protección internacional internacional de los derechos como a los cometidos estatales los cometidos de los gobiernos subnacionales y dentro de cada provincia los municipales este principio de subsidiariedad tiene que ser el principio conector de forma tal entonces que a estas preocupaciones concretas y estas formulaciones del derecho público provincial las veamos enlazadas con la respuesta que también desde la nación brindamos en relación a la protección internacional de los derechos de forma tal entonces que el derecho público provincial sirva como un faro que contribuya al derecho público nacional y que a su vez también se embeba y se nutra de las experiencias nacionales y de las experiencias internacionales muchísimas gracias muchísimas gracias María Gabriela y como ustedes se dan cuenta estamos en pleno experimento de inteligencia humana natural y en esta forma para resolver los problemas en el uso de la palabra al doctor Garat a quien me voy a excusar de presentarlo por ser muy conocido y además nuestro decano de los últimos ocho años así que muchas gracias muchas gracias doctor punte gracias doctora Gabriela Ábalos el profesor de hecho constitucional en este momento se va no tiene más tiempo y como decano tengo la obligación de hacer un cierre que no va a ser más de cinco minutos asumiendo el desafío de aportar dos ideas a partir de todo lo bueno que hemos escuchado desde el primer momento particularmente del análisis que ha hecho la doctora Recalde en general la doctora Ábalos en particular desde la mirada provincial en el marco de los testimonios que escuchamos en el primer panel la primera idea es hondamente dramática y la segunda es fuertemente esperanzadora el drama la argentina en 20 años es fiscalmente inviable y por ser fiscalmente inviable va a ser política económica y socialmente inviable ¿por qué? porque la combinación de un 60% de niños pobres un 40% de jóvenes que no terminan la escuela media un 40% de trabajadores informales que no aportan al régimen y al sistema previsional un crecimiento exponencial de la duración de la vida y una tasa de fecundidad de 1.4 que está por debajo de la reposición poblacional dice que en 20 años la Argentina es vieja y pobre y esto hay que sostenerlo fiscalmente porque los países no se suicidan y para sostenerlo fiscalmente hace falta una economía en pleno desarrollo dentro de 20 años que además de sostener a la población mayor por justicia con el pasado se apoya en una población económicamente activa que hoy no está siendo nutrida ni educada por lo tanto tendrá que ser consecuencia de una migración en la cual ni siquiera estamos pensando esto no lo digo yo como opinión estos son datos estadísticos sobre los cuales no hay agenda de Estado esto no está en el pacto de mayo no está en el pacto de julio no está en la oposición no estaba en el gobierno anterior esto no está en agenda y esta es la realidad nuestros hijos para quienes tenemos más de 65 70 y nietos no tienen futuro porque van a vivir en una Argentina envejecida empobrecida fiscalmente inviable porque va a haber que sostener con más deuda que no podremos tomar no solamente a los ancianos de aquel momento sino a los discapacitados funcionales que sobrevivan que hoy son los niños pobres y enfermos que no estarán capacitados ni por nutrición neurológicamente ni por educación para ser una población económicamente activa pero alguien los tendrá que sostener por eso es una ridiculez hablar de que no hace falta el Estado esto es un drama objetivo del que no se habla la respuesta esperanzadora está en la Constitución Nacional yo creo que los convencionales del 94 no se dieron cuenta de lo que estaban escribiendo porque no tuvieron yo fui asesor allí yo estuve allí como asesor no se hablaba de esto en el 94 porque en el 94 estábamos en pleno crecimiento en plena expansión de la convertibilidad el momento más alto de crecimiento fiscal del país y de equilibrio no sabíamos que seis años después explotaría todo o lo sabían algunos lo anunciaban y no han escuchado pero los convencionales escribieron esta cláusula del 75 inciso 19 que es un programa de Estado cualquier pregunta que nosotros querramos contestar la inflación el déficit fiscal la productividad de la economía la necesidad de que el desarrollo tiene que ser con generación de empleo la necesidad de que el desarrollo y el crecimiento tienen que ser con justicia social es decir con redistribución solidaria la necesidad de que un crecimiento de la economía se apoye en la innovación tecnológica está en el 75 19 puesto como programa de Estado que no hay que acordar ni firmar ya está firmado hay que cumplirlo segundo si tenemos un problema de justicia con el pasado seguridad social cláusula del 14 bis irrenunciable tenemos además desde el 94 una prioridad de seguridad social para la madre y el niño durante el embarazo es decir que si hay que elegir y ojalá no tengamos que elegir entre los niños pobres y los jubilados a los que no le alcance la constitución ya eligió primero los niños no hay que tener miedo de decir esto pero no se puede llegar a esto porque hay necesidad de atender la justicia con el pasado sin embargo los datos nos dicen que la franja etaria menos con menor cantidad de pobres es la de los ancianos ¿por qué? porque de alguna manera la familia los contiene y la mayor franja etaria con pobres e indigentes es la de los niños es decir el futuro y la constitución responde 14 bis obligación del congreso la protección integral de la familia y la protección integral de la familia en palabras del papa es tierra techo y trabajo es familia arraigada es familia arraigada en el territorio es familia arraigada en todo el territorio nacional no en grandes con urbanos y esto está en la constitución entonces queridos amigos presentes y los que están virtualmente tenemos una grave falencia de agenda de estado y un drama que corta en 20 años no más allá lo dice la demografía que es una ciencia estadística el futuro de nuestra Argentina y tenemos una respuesta que puede empezar a ensayarse ya concretamente con leyes del congreso como ha dicho la doctora Recalde reglamentando estas cláusulas fundamentales que la constitución del 94 nos ha dejado de nosotros depende muchas gracias con estas palabras damos por terminada la sesión del día de hoy escuchamos a los testigos que estuvieron en la convención como se citaba a los académicos mirar campos y otros que fueron nombrados y esto es traer a colación cuál es nuestra función social como universidad generar ideas académicas y ponerlas en un reservorio a disposición de la política será un poco acercar la política a los académicos y los académicos a la política da un resultado virtuoso que esperemos que se vaya logrando abrir el diálogo entre la academia y los que tienen que tomar las decisiones de fondo para aplicar la constitución este es el objetivo ahí también apuntamos muchas gracias 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 Roberto gracias gracias Roberto gracias